Granada, Masaya y Carazo ya tienen a su nueva embajadora de belleza, quienes se unen a disputar por la corona nacional del concurso de belleza más importante del país. Reinas Nicaragua, embajadoras del amor a Nicaragua. Cada viernes tenemos mejores noticias, cada viernes estamos presentando a ustedes todo lo que estamos haciendo de esta plataforma y el protagonismo que tiene la juventud en este certamen, que es el certamen más importante del país, donde estamos reconociendo a jóvenes con talento pero también capaces de poder representar a nuestra patria a nivel nacional e internacional. Ellas son las señoritas Dana Mendoza, Dairis Espinosa y Natalia López, quienes cautivaron al jurado calificador con su belleza, inteligencia y destreza. Ellas estarán representando cada una el departamento, muy orgullosas, muy lindas, se miraron el día del evento departamental y pues invitamos a toda la familia nicaragüense a que continúe siguiendo las transmisiones en vivo de cada uno de estos certámenes departamentales que estaremos desarrollando en todo el país. Yo me siento súper feliz de poder decir soy carazo ante toda Nicaragua, me siento orgullosa de mi departamento, de la cultura, de las tradiciones que la representan ahí y siento que como dirían Vina, que soy, y las características que nos representan a nosotros, podemos hacer un trabajo espectacular a nivel nacional e internacional demostrando todas las bellezas y riquezas que posee Nicaragua. De igual forma, ya está abierta la convocatoria para la participación integral del talento nicaragüense, en este caso para diseñadores de modas. Si quieres que tu historia continúe mucho mejor, sé parte de esta hermosa experiencia para hacer lucir radiantes a las candidatas con el significativo traje de fantasía. Esta y otras noticias en nuestras redes sociales. ¡Gracias!